Siento un vacío entre tú y yo Entiende, nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar Para alejarme de una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar A veces se ama quien no te puede amar Quise quererte engañándome Te fui quemando sin pensar No, no me pidas que que lo intente Otra vez, de una vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad Quisiera darte felicidad Cómo besarte si no hay amor A ti, dentro de mi corazón No, no, no me pidas que que lo intente Otra vez, de una vez, otra vez Otra vez, otra vez No, no me pidas que vuelva a fingirlo Otra vez, de una vez, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así Yo lo sé, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir Y nada puedes hacer Y nada puedes hacer Y nada puedes hacer Yo sé cómo duele cuando se ama Aquí no se debe Yo sé cómo duele cuando se ama Aquí no se debe Aquí no se debe Aquí no se debe Aquí no se debe Aquí no se debe